¿Qué es la que? Mi nombre es Julio Rocket SNPI y al fin salió Pokémon GO para Puerto Rico, los servidores funcionan, ¿verdad? Porque salió hace como dos semanas, pero este, hoy les traigo básicamente el primer glitch o truco en Pokémon GO que traigo aquí a mi canal, este, básicamente para conseguir incest infinito, sí, este, pues sea el método que utilizo para básicamente tener incest infinito una vez que tiene uno al principio, así que si no eres bruto como yo y no lo borraste sin crear el principio, pues sí deberías tener, este, y creo que mientras que vas subiendo el level, creo que en el level 5 te dan otro adicional y pues sí, una vez que tengas el primero, pues eso es todo lo que necesitas para hacer este truco que les voy a estar enseñando ahora, que es lo que tienes que cambiar en tu teléfono, porque sí, tienes que cambiar un setting en tu teléfono para que el juego registre que, pues, no lo has usado todavía, y pues sí, este, vamos aquí a la pantalla, vamos a los settings, este, vamos a bajar la general, aquí le di para atrás para que vieran cómo es, a dónde es que se va, se va general, este, se baja, va a update and time, si no me equivoco, y aquí eso va a estar verde, va a estar set automatically, pero eso tú lo cambias, y le va a quitar, o le va a aumentar 5 minutos, creo que si le quita 5 minutos, si son las 10 y 5, lo va a poner a las 10, depende de la hora que lo pusiste, y por eso te va a dar el tiempo ahí extra, se supone que ahora es mito esté más alto el incest ese, este, no lo veo, pero sí, me imagino que ustedes lo están viendo y, oh, se aumentó el tiempo, pues sí, este, no lo estoy editando y nada, eso lo hace, en realidad, este, y nada, espero que les funcione el truco, si quieren ver más videos así de Pokémon GO, creo que voy a subir más así como que estando por mi urbanización y yendo a diferentes pueblos y eso, así que si quieren ver videos de Pokémon GO y mi cara por ahí, este, capturando Pokémon con otra gente, pues, déjenme saber, este, ten like al video, hace tiempo y todo no subí, pienso subir así como que constantemente ahora, que tengo algo que me entretiene, eh, y nada, si les gustó siempre, den like, suscríbanse si se han hecho todavía, subidos todos los días y hasta el próximo video, vayouya.